Hey chavales de youtube, mi nombre es Desterpe y no es que esté borrosa la pantalla, no es que esté bajo de calidad en youtube, es que estoy fumando en pipa, como veis me ha quitado hasta la máscara y todo con mi pelo azul y por eso se ve un poquito, pues creo que va un poquito perjudicado, es lo que tiene fumar estas cosas, que puede que vayas un poco perjudicado, pero bueno, es lo que tiene tener todo este lujo que tengo y no sé si es porque he fumado mucho o poco, pero me apetece comprar algo, me apetece gastar dinero, me apetece gastar dinero y claro, es difícil porque tengo muchísimas cosas, pero hay cosas que aún no tengo, aunque parezca raro, por ejemplo, el club nocturno lo tengo de hace poco, búnker lo tengo de hace poco, hangar lo tengo, instalaciones, no lo sé, no sé si es que esté la... pues no lo sé, pero bueno, sé que hay algo que me gusta y no tengo, y es un salón recreativo, y bueno, veo que en la ciudad solo hay cuatro, no sé cuál cogerme, esta zona sí que me gusta, esta zona la siento como un poco apartada y no me termina, esta es la zona así más rica, ¿no? donde está el golf y todo eso, y vale dos millones y pico, pero aquí tengo una de las casas que más me gusta estar, que es donde estoy ahora, justamente, y creo que voy a comprarme este, ¿vale? tiene la mugre y poco necesarios para el nuevo punto, bueno, me apetece leerlo, y lo que me apetece es decorarlo, por dentro, ¿vale? un salón recreativo, no sé hacerlo como de lujo, o como más... un barrio bajero, bueno, es una zona en la que estoy que es bastante de lujo, así que voy a ponerlo así con más estilo, más oscuro, más claro, más claro, vamos a poner más claro, y bueno, cuesta dos millones y medio, pero ya veréis como al final, pues me gastaré más que otra cosa, o estilo manga, qué bueno, esto es más estilo chentero, pixelado, oh, me recuerda cuando yo era pequeño, censurado, o sea, esto es más hot, no está mal, oh, también muy, muy, muy brillante, como el último coche que me compré, y, oh, mira, el metal slug, y el mono este, eh, vale, creo que ya me he decidido, creo que ya me he decidido, el suelo, pues, hombre, molaría que pegara con el metal slug, este no, hostia que es, un clásico, eh, que feo, este podría estar chulo, eh, no, y sí, creo que va a ser este, creo que va a pegar, neones, sí que me suele gustar, eh, neones, me suele gustar, jolín, pero no se supone que ahí está el otro, no sé, pero este mola, este es muy, muy hot, muy rayante, hombre, a ver, por lógica va a pegar más este que ningún otro, creo yo, eh, este es, claro, este pega con el del manga, oh, qué guapo, tipo dron, hostia, por el poder de Grayskull, parece He-Man, ese me ha gustado, pero yo creo que va a pegar más este, creo que va a pegar más, más eso, alojamiento privado, batalla de récords, qué quiere decir, que pueda entrar todo el mundo, algo así, las pantallas de récords fomentan dos cosas, los abandonos, y, nada, añádelos a tu salón, reglación, para seguir los mejores jugadores, y ver cómo pierden los, sí, yo creo que sí, yo creo que una batallita, una batallita sí que, sí que puede estar bien, y sótano, bueno, el sótano, juega durante 30 días, sin preocuparte, sabiendo que tienes hasta 10 vehículos bien protegidos, esto, el tema del garaje, es que no me llama mucho, pero bueno, como son sólo 200.000, tampoco va a costarme mucho, 3 millones en total, me quedaré con menos de 10, pero bueno, yo creo que, yo creo que va a estar bien, yo creo que va a estar bien así, va a estar chulo, vale, 3 millones, cuánto tengo ahora, 9 millones, poco, qué lástima, qué lástima, vale, pues vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, o sea, lo interesante es, es verlo, y me lo, bueno, tampoco me voy a pillar muy lejos, la verdad, bueno, salimos, 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 y ya me está llamando, déjame, hombre, ve a la sala de planificación del sótano, el turno recreativo, para activar el golpe del casino de Diamond, beep, ostras, no lo sabía, no lo sabía que desde el salón recreativo hacía lo del casino, y encima está lloviendo, el mejor día para ir andando, ¿dónde está? sé que está por aquí, oh, mira, ¿ves cómo está cerca? bueno, no pasa nada, vamos a mojarnos un poquito, no me apetece coger el coche, vamos, joder, sí que llueve, mira, ese coche está, ese es uno de los coches mejores de la calle, para mí, el que parecía un Mercedes, mira, 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 ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, tiene que ser ese, que llega el jefe, que llega el jefe, que llega el jefe, por dónde coño se entra, ¿está por aquí? ah, vale, vale, ya lo veo en la puerta y en el cajoncito para los vips, hey, hit beat, ¿a qué dos? está guay, mira, aparece el Cobra Kai, esta de Cobra Kai de aquella época, de los que serían los 80, Karate Kid es del 84, o 6, de los 80, este no es el hijo de... ¿es el este? ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, el video por la zona, sí que es normal, a ver, eh, ¿quieres trabajo o no? ah, mirad, ¿de dónde está el este? ¿Dónde está un chico? Hola, Wendy, hey, ¿cómo estáis? en realidad, no me digas Jimmy, ¡tiene que empezar de algún punto! ¡no! A ver, a barrer, Goofy. Bueno, ahora es cuando me explicarán todo el tema. Ah, es una amiga de la familia. ¿Qué piensas? Necesitamos unos caballos. Un poco de maquina, no faltan. Me recuerda al club nocturno, que me lo han mandado a un almacén de mierda. Y ahora tengo que mejorarlo. ¡Ostras! La maquina esa que te dice... Aquí es nuestra fortuna, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Supongo que es ahí donde es el garaje. Es tu imaginación. Sí, sí, bastante, porque está ahora mismo todo vacío. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, me he comprado garaje. Otro portátil. Aquí podemos montar una zona de descanso. Sí, ¿quién no quiere ir a descansar a un sótano? Bueno, es como todo. Si está aquí se queda guapo, vale la pena. Pero sí que quiero probar atracos aquí, a ver qué tal son. ¡Oh, mira! ¡Ja, ja! ¡Hola! Entonces este es el NERV Center. Debo decir que estoy muy emocionado por haberte ambos en el barrio. Estarán emocionados mientras que se aclaramos el barrio. ¡Ahora mismo es un asco de sitio! ¡Ja, ja! Me gusta. ¿Te lo haces ahora? Ah, vale. Ya sé quién es esa china. Esa sí que la vi una vez que nos reunimos en un parque. Vale, vale. Así quién es. Un cuadro de reclamo cuando estés en el barrio. ¡Claro! ¡Venga a mi hotel! ¡El que rico! O sea, vamos a comprar comida y disfrutarlo todo. Claro. Me he dicho que voy a... ¡Soy un asesino! ¡Hah! Me he hecho una tienda. Es tan divertida. Buena trabajo. Este lugar se va a comprar. Vamos a ir. Vale, vuelvo a volver. Yo tengo todo para que esté preparado. ¡Vale! ¿De acuerdo? Hasta luego Y bueno, pues Este cuchitril que veis Es Es mi nuevo salón recreativo Iré Mejorándolo Iré mostrándolo, porque Me gusta mostrarlo con vosotros Pero bueno, parece que aquí Como en el club nocturno, me queda Mucha, mucha, mucha faena Así que nada, voy a dejar este vídeo aquí Espero que me quede bastante chulo Sobre todo esta Yo creo que sí que va a quedar Joder, que me asco ahora mismo Yo creo que va a quedar bastante guapo Y tú deja el telefón Ah, no, que está fumando Aquí no se puede fumar Y quedará guapo Me encantaría ver todas estas máquinas funcionando Y que venga la gente a jugar Así que nada, espero que ya os haya gustado el vídeo Ya sabéis, darle a like, suscribiros Activar la campanita para ver cómo me queda Un asiento de coche Y nada, hasta la próxima chavales Adiós A ese sí que lo matan a yo